¿Estamos contentos? Sí, porque hemos ayudado Hemos tratado de llevar a todos esos tuyiditos alguno que sea, a lo mejor con una palabra a lo mejor no alcanzó a sanar pero ya va en el camino Gracias Señor ayúdame, ayúdame esta palabra es la que me ayuda esta palabra es la que me da esa luz que necesito y la fuerza que necesito para salir adelante y mira hoy día en Juan 6 siguen los milagros estamos con los milagros del Señor para que creamos en Él que veamos que realmente es el Hijo de Dios que vino a salvarnos y hoy día la multiplicación de los panes tremenda enseñanza que espero que podamos sacar al ver Jesús que mucha gente acudía a Él dijo a Felipe ¿Dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos? aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús mandó que se sentaran todos eran como cinco mil hombres luego tomó los panes y después de haber dado gracias a Dios lo distribuyó a todos hizo lo mismo con los peces y les dio a todos lo que quisieron palabra palabra de Dios de luz que me ilumina iban iban los seguían y lógicamente que llevó la hora de comer y ahí Jesús se preocupa y le pide a Felipe vamos ayúden bueno ustedes estarán no vayan a comprar algo y claro Felipe ¿de adónde? ni todo el olor al mundo podríamos decir alcanzaría pero por ahí hay alguien mira que lo quie dos panes unos peces y el Señor no mira en menos eso no le dice a él oye bueno cómetelo tú tranquilo que eso no sirve para nada sino que lo toma lo bendice y después saludarlo y vaya porque cree en la misericordia cree que él puede satisfacer a todos no importa lo importante es lo que tú pones de tu par esa persona generosa puso su pancito su pececito y se multiplicó para el bien de que y la dicha de todos el Señor también espera que tú y yo hermanitos queridos le pongamos nuestro esfuerzo le pongamos nuestra voluntad le pongamos nuestro sí nada más y él va a ser maravilla pero tenemos que ponernos tenemos que decirle sí Señor es la mañana aquí estoy Señor me entrego entera lo que tengo es tuyo multiplícalo tú sabrás lo que haces con ellos Señor ahí está y él va a poder actuar hermanos queridos tú pones el uno por ciento nos decían en un retiro y el Señor pone el noventa y nueve pero tenemos que poner ese uno y ese uno es nuestro esfuerzo ese uno es nuestro sí pero sí de corazón hermanos queridos así que digámosle al Señor hoy día Señor no tengo nada me entrego entera te entrego te entrego estos hijos estos nietos estos bisnietos te entrego mi país me entrego yo Señor haz lo que quieras tú multiplica tú haz lo que tienes que hacer y ayúdame a mí a aceptar tu voluntad en tu tiempo que va a ser siempre lo mejor que fue ahí cuando estaban cansados estaban los pececitos y él multiplicó en ese minuto y dice la palabra que sobró hermanos queridos así que no dudemos en decirle Señor aumenta aumenta mi fe que las 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 a a a